Buenas gente, aquí estoy con los gallos de la carrera, en Kukayo, que vamos a hacer la carrera de Dobres y Kukayo. Entonces me quito. Ahí vais, ¿eh? Vamos. Venga, esto empieza. We're gonna knock you out, I'm gonna shoot you, until you're resting in the door, we're gonna knock you out, we're gonna knock you out. We're gonna knock you out. I ain't for giving up what you've done, I ain't got no reason for thinking, I'm just doing what I've always done. I'm gonna take you down, I'm gonna take you where you don't know where you are anymore. I will take you, I'm gonna take you down, I'm gonna take you where you don't know where you are anymore. I ain't got no money for living. Hasta allá arriba vamos, aquel pico de allí, sabéis dónde subimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que no voy a ganar, por lo menos si ahora no me recuerdo, ¿no? No voy a ganar. Ya vamos por mitad de carrera, y ahora mira, nos queda un repecho de nada. ¿Cuánto tiempo llevamos? Por allá arriba subimos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevaremos una hora y pico. 53. Ahora a cruzar el río. ¡Dios! Casi mojo y nunca mejor dicho. Empieza la cuesta. De ahí abajo venimos. Casi nada, ¿eh? Y cualquiera se relaja en esta subida. Tenemos por encima de la cabeza pila buitres, esperando a que nos desmayemos. Al fin arriba. Vaya calor, hijo mío. ¡Vaya calor! ¡Qué bonito! ¡Preciosa! Sí, sí. A ver. Voy a aprovechar este tramo, que es tranquilo. Eso sí, si no miro mucho a cámara, es para no volver a caerme pisando una muñiga, como me pasó en Valde Arredible. Aprovecho este tramo para deciros Que os gusta, si os ha gustado Lo que habéis visto hasta ahora Y os va a gustar lo que Lo que veréis No dudéis en suscribiros a mi canal Que ya estoy a punto de llegar A los 150 suscriptores Y bueno Muchas gracias a todos los de cada uno Los que os habéis suscrito Y a todos los de cada uno los que veis mis vídeos Que tampoco quiero que os suscribáis por cumple Y si os suscribís que sea porque os gustan los vídeos que hago Que así me ayudaréis Para que cuando alguien busque vídeos de trail Salga yo más arriba En el buscador de YouTube Así que nada Muchas gracias y perdonad que sea tan pesada Mirad Para que veáis que no soy yo el único loco de la GoPro y de sufrir Aquí os presento a... ¿Cómo te llamas? Soy Chema ¿Qué te has pasado a los grandes? Seguro que también hace un vídeo No dudéis en pasar el fogón por su canal O por su Facebook a verle Pues que hay rodando por Cantabria y ahí estaremos Rodando por Cantabria Última subida Bueno, con que no parezca Ya está chupada Cuatro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se nota, se siente, la meta está ahí enfrente. Bueno gente, esto ya se acabó. Aquí es lo mejor de la carrera. Gracias por ver el video.